Compra online, ¿qué va? No, el sutra ya la online. La online te da una fruta que está ya a punto de caducar. Lo único que sabe hacer online es jugar a videojuegos y mirar cómo le va. O sea, que mejor que no haga la compra online. No cae yo nadie, ¿no? No. Beryl aquí. Por cuatro. Agujo. He pinchado. ¿Te ha doliado? Ahí. Puede ser dicho agujo. Ya, ya. Claro, te he contado, ¿eh? Una menia aquí, Oliver. Acabo de pillar. Estaba contándolo antes, mientras estaba jugando a... El de estos. Que el niño ha metido la acción can que tenemos. Que nos regaló el suegro. Debajo del agua con la funda que no es acuática. Adiós. Entonces ahora mismo estamos en drama. En arroz. ¿Cómo tiene arroz ahora mismo? De hecho, de pingo ahí. ¿Pero encendía cuando lo metiste en arroz? Le quito la batería cuando me lo ha dicho. Le quito la batería y le ha metido en arroz. Bueno, a ver si sobrevive. No tiene buena pinta. Ya. Se había quedado la luz fija de... Se cierra en el militar, ¿eh? Hay que salir por patas. Se había quedado la luz fija de encendía, parpadeaba, cambiaba grabando fija. Y de pronto encendía fija. Y de pronto grabando fija. O sea que... Bueno, pero al menos no estaba apagado. O sea, es rollo muerto. No sé yo qué es peor. Estar muerto es peor. Eso es un contacto malo y tal. Yo qué sé, igual. ¿Sabes? Pero con el agua se oscita. Así que... Pero bueno, tarda. Están feos. Estoy cogiendo coches para inemabilidad, ¿eh? Como sin vosotros. No, no. El sin nosotros no es una opción. Hola, Ángel. ¿Qué tal, tío? ¿Dónde te metes? Ahora te leo a esto. Que no sé qué estás diciendo. Un momentito. Espero que no haya parado el autobús. ¿Eh? Jesús. Me quieras. El coche, aquí hay uno en naranja. Ya cogí uno. Un poco riesgado, ¿no? Ahí que te ven todos los edificios. No. Absorbe la humedad, Iván. No, no, no. Yo te espero en un sitio más seguro. No, qué pasa. No es un mito. Carrazo, me lo me da, hombre. Madre mía. Pues si llegas a fallar y no entras. Las gotas de agua la quita. Esa no se la han esperado. Es como, sabes del juego este que salen de los huecos, ¿no? Tienes que darles. Te lo pongo a los ara, espera. Uy, 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 uy. Cuidao. ¡Joder, no te coño estás! ¡Joder! Ya lo tienes, Sara. Que te vaya bien el burrito, ¿eh? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Está con mi puta madre! ¿Qué te pasa, que el audio? Eh... No lo sé Supongo que sí No lo sé Sí, sí, la humedad absorbe otra cosa eh Que el cacharro al estar encendido Se haya quemado por hacer contacto donde no debiera De momento parece limpio Y no funcione Eso sí, eso nadie te lo puede asegurar Pero bueno, el agua la quita Bueno, el caso Que ahí de mira cuánto vale una Uber y cuesta 300 pavos Yo me pillo una Insta360 ¿Qué es eso? Una cámara que te graba... Para poner en el Tesla, ya ves No, una cámara que te graba en 360 Para eso, para poner el morro del Tesla Pero yo quiero que grabe normal Lo que pasa es que meterla en la piscina Para ponerla en la bici Ah, bueno Para ponerla en la mochila Para ponerla en la piscina y demás 360, ¿no? Todo el rato, ¿no? Que agobio, ¿no? No, tú después selecciona La toma que tú quieras coger ¿Quieres caga? Eh... Sí Capitalista Vamos, que tú no eres capitalista Es necesario que mierda Soy un superviviente Y Oliver no, ¿no? Oliver no Tú sí, los demás no Oliver ya sobrevivió, yo creo Oliver, ven Oliver, vende, tío Bueno, tampoco está tan cara Bueno, no, sí ¿Qué ocurre? La básica 540 Está más cara que la GoPro Sí, pero a mí mejor que la GoPro Por eso lo estás diciendo tú La GoPro, ¿sabes? A todos, chavales, 500, por favor Yo he tenido tres GoPro y no valen para nada Se me quedaban pilladas las tres Por temperatura Claro, porque las motos van a 200 km por hora Claro, pero Que se me corte la grabación a los 10 minutos Aunque se sobrecaliente la cámara Cuando le estaba dando a todo el aire del mundo Pero no puede echarlo, ¿no? Porque lo bloquea a lo mejor la presión, no sé Yo qué sé, a mí se me apagaba Las tres además Que no es que fuese una que estuviese mal Tuve la Hero 3, la Hero 6 y la Hero 8 No, la Hero 9 también Lo arreglaron en la Hero 10, tío Claro Lo que pasa es que tú dejaste de tener fe en la marca Y claro Muy táctico, ¿eh? Por cierto Oliver, que anda tirando granadas Muy bien, ¿eh? Ah, encima me echa la gol Oliver va a tener yo bueno Pero luego por detrás anda dinamitando partidas Ah, mira, pues como tú Qué coincidencia Pero yo al menos lo hago de cara Eh, para ti te va a ir más de culo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, ruido de palabras Mira, hay un gilipollas al fondo del puente ¿Lo ves? No, solo te veo a ti Estás a mitad del puente Qué pocas cosas tengo ¿Eh? Voy a intentar darle por el hueco Ah Vaya doble mocha, chaval Hay un huequecito Entonces voy a disparar Pero darle por el huequecito Porque ese Jesús Es buenísimo Mira, mira, como le doy por el huequecito Hijo de puta Cuando vienen tres equipos Y nos matan Ah, viene coche, viene coche, viene coche Claro, si es que es ley de vida esto Y encima asomaos ¿Cuántos se bajaron para abajo? Tres Dos tirados Uno tirado Tuyo, tuyo, tuyo Vamos, Oliver Pusea Pusea, pusea con todo Muy buena Muy buena Quita el coche de ahí Quita la mané Estás loteando, cabrones Es una orden Necesito un casco nuevo Porque alguien me lo ha jodido Sí No seré yo, ¿no? No, tú nunca harías eso No Lleva ahí Haciendo lo que tenga Empezar por tu idea El loot Lancha Cruzaron Coche Coche por arriba No Lo tirado Muertos del coche Qué buena, Jesús Ya está Bueno, no, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 Vamos al lado Adiós caldo, güey Vamos a chile a tres Ok 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 Tengo siete putos kits, tío No necesito siete putos kits Me ha ampliado, tío Aquí creo que hay Te confirmo Sí, en esta caja, Jesús No, no hay Me ha ampliado de SMG Vámonos Podríamos ir a hacer control Al otro puente Estás viendo igual que yo Que en vez de recogernos Se ha ido, ¿no? Está viendo, ¿no? Vale, vale Me apunto a la respuesta Mmm Joten, lo hemos comentado hace un ratito Qué pena Que no haya la IEU de español Por supuesto Pero qué pena que cueste 600 pavos el combo, ¿sabes? Es que el teclado cuesta Casi tiene 100 pavos En las dos 200 Qué pena ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Coche detrás Ahí Un atropella No lo veo, mané Al otro lado Hay un drop Hay un drop Ah, no Tienen que venir nadando No lo veo Yo creo que un drop No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¿Sí, sí? ¿Buena? Estaba solo. Nadie más. Hombre, a ti les llevo lo que no, pero la Iñe sí. La Iñe sí. Sabes que el 90% de las contraseñas tienen que tener Iñe para que no te proben los rusos. Vaya rata, tuve. Tienen que venir los rusos. Viene una lancha desde la otra costa, pero se va hacia la derecha. Vale, la veo. Y tienen que venir los del coche que ven. Irán por arriba, igual rodearon. Joder, tío. Estoy inútil. Vámonos. Intentando llegar. Mmm. Un coche ahí. ¿Dónde está el Fire in Hill? Y aquí está la casa del Puyi. ¿Han tirado una piña? 35 personas con vida en este círculo, tío. Está todo adiós por fuera. Disparo por aquí. Voy para adentro, eh. Lo veis en el medio aquí. Ha subido. Está subiendo. Ha subido. Dos motos aquí. Está arriba, pero está solo ese. Dos motos aquí. ¿Estoy contigo? ¿Qué estarán campeando? No sé dónde, pero... No me sale nadie. ¿Y en la siguiente? No, nadie, nadie. Dale la pote. ¿No queda uno? Es momento de tirar granada, eh. Estoy curándome yo, eh. He tirado de zona. Mira, aquí hay pepo. Pa' ti. ¿Hola? Ah, aquí. Se han matado. Abajo nadie. Subimos arriba. De una. Espera, miro zona. De una. No, no, no. Vamos, vamos. Rekill. Espérate que está ardiendo todo. En la habitación. Métete en la habitación. Vale, nadie. Es nuestro. GG. Pues queda uno de estos. Ven. No callo directo. Al menos. Sí, sí, al menos, claro. Un casco del 2 nuevo no habrá por ahí. Y uno seguro que no. Este no. Gente en el puente, eh. Sí. ¿Al árbol o qué? Veo uno de abajo aquí. Tirado. Cuidado, cuidado. Cuidado de la MK. Oh, me ha dado kill. Mira tanque, hay que freírlo, eh. Se ha ido. Se ha ido. Por el me se ve tirado aquí. Hola, McVeen. En amarillo, justo en el borde del muro Amarillo o naranja, cabrón Naranja, naranja, naranja Van ahí como de la izquierda Creo que le puedo dar Le he matado Ahora sí ¿Nos vamos o qué? Sí Guau, ya está de cierre, tío ¿Viene coche? Sí, vamos con el manín Como haya alguien a la izquierda estoy muerto Hay un pavo No disparen, no disparen Lo tenemos, lo tenéis Dale, ya Ojo a los amigos detrás Quedadad ahí Igual ya habían cruzado Igual Aquí, el tanque No, 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 no A zona, zona, zona Vamos a cerrar Cerramos norte Vamos, eh Puntos No te separes tanto, Oliver Hay que cerrar primero, ¿vale? Después matamos a los que están disparando Primero el que entra Ahí está el que entra, en el árbol Lleva una en el árbol Lleva una Tira algo, eh Se va para atrás Mira que pepo, mira que pepo ¡Hola! Lo que me ha pegado Lo han matado, eh No, no Muertos Buenísima Buena robada ¿Me ha metido una? Miramos sur, eh Hemos hecho mucho ruido Nos van a venir norte Hemos hecho mucho ruido Déjame coger granadas Tenemos que movernos Ese es mío Me has cojo la mitad de vida aquí Hay que ir, eh Y no sé si por derecho Por izquierda El tanque estaba en el... A zona, a zona, a zona Sin pensártelo A donde te pide el cuerpo El cuerpo me pide limpiar esta línea de árboles Vamos a centro Vaya mucho más que han de meter en movimiento Tira humo, ¿no? Vaya mucho en movimiento, tío En algún momento me he cambiado el... Joder ¿Qué hay con el manilla? ¿Ese árbol? ¿Ese árbol? ¿Qué hay con el manilla? Ahí había uno que fue para abajo Me abro por aquí Por esta línea No tiro de él Me arda Tiro piña Tiro piña Azul Aguanta un momentito Tira, tira, tira Te estoy cubriendo Tiro piña, tiro piña Tiro piña, tiro piña Estoy curándome No quédese Madre mía, como no lo ha muerto con la piña Roca Tengo un tío ahí en el árbol Voy a rematar Vale, buenísima esa Uy, Emanen Me ha dado kill Sí, me ha dado kill Falta el naranja Falta el naranja No, se ha caído Coño, ha muerto por zona, ¿no? Vale, no sé ¿No ha muerto por zona el que habías tirado? Muerto este Falta el tuyo nomás, Emanen Cago en la puta Vamos juntos, vamos juntos Pensé que no estaba Meto locura Está ahí detrás Está ahí detrás No tengo más granada Tira todo lo que tengas, Emanen A la caja No tienes nada, tío Pues igual nos tiene él, eh ¿En azul está? Sí, sí, acabo de ser más Puxale, ábrete, ábrete Que lo cojo yo ¿Seguro? Sí, sí, sí Ábrete Otra vez más Está una bala, está una bala Está tocado Está tocado Puxando a Jesús ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Buen pollo! ¡Gracias!